Que seas tu Dios y no yo, que seas tu Dios Que seas tu Dios y no yo, solo tú Que seas tu Dios y no yo, que seas tu Dios y no yo Gloria y oración, que seas tu Dios y no yo, que seas tu Dios y no yo Que seas tu Dios y no yo, que seas tu Dios y no yo, que seas tu Dios y no yo, como tú Gloria y oración, que seas tu Dios y no yo, 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 que seas No sé, en el nombre de tu hijo, Dios, Cristo, por el mío, por ti, y ese es tu Dios, y no yo, oh Dios, y ese es tu Dios, y no yo. No sé, en el nombre de tu hijo, Dios, Cristo, y no yo. El nombre de tu hijo es un grito, el nombre El nombre de tu hijo es un grito, toda gloria te honra a ti Paz es a ti, hoy es lo que yo amo El nombre de tu hijo es un grito, toda gloria te honra a ti Paz es a ti, hoy es lo que yo amo